La América vía la espina, y el caribe se apuntó, y el caribe se apuntó, y el alma de la fazanera, y el alma de la fazanía, y el alma de Venezuela, y la esa por la que le queda, y el alma de Venezuela, y el alma de Venezuela, La goce está abierto, la goce está divina, pero con Honduras, Chile, con Argentina, Mano, Tantra y la Zatunga, Ecuador, Pili, Rubina, Yuruguay con Paraguay, y Jemero con Costa Rica. Bolivia y el Eno, Brasil ya está en camino, el mundo se está asomando, a la que está en los latinos. Bolivia y el Eno, Brasil ya está en camino, el mundo se está asomando, Bolivia y el Eno, Brasil ya está en camino, el mundo se está asomando, a la que está en los latinos. Bolivia y el Eno, Brasil ya está en camino, Bolivia y el Eno, Brasil ya está en camino, el mundo se está asomando, a la que está en camino, el mundo se está asomando, a la que está en camino, a la que está en camino, a la que está en camino, el mundo se está asomando, ¡Suscríbete!